Lecturas y Evangelio de hoy, miércoles 18 de octubre del 2023. Hoy es la fiesta de San Lucas Evangelista. Quiero invitarte a que te quedes hasta el final. Si aún no te has suscrito en nuestro canal, dale a la campanita que está debajo. Compártelo con tus familiares, con tus amigos, hermanos de comunidad y personas cercanas a ti. Primera lectura. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano, Dimas me ha dejado, enamorado de este mundo presente, y se ha marchado a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia, Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Coge a Marcos y tráetelo contigo, pues me ayuda bien en la tarea. A ti, Kiko, lo he mandado a Éfeso. El abrigo que me dejé en Troas, en casa de Carpo, tráetelo al venir, y los libros también, sobre todo los de Pergamino. Alejandro, el metalúrgico, se ha portado muy mal conmigo. El Señor le pagará lo que ha hecho. Ten cuidado con él también tú, porque se opuso violentamente a mis palabras. La primera vez que me defendí, todos me abandonaron, y nadie me asistió. Que Dios lo perdone, pero el Señor me ayudó, y me dio fuerzas para anunciar, íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo Al Salmo vamos a responder Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y la majestad de tu reinado, tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él Y les decía La mies es abundante y los obreros pocos, rueguen pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies Pónganse en camino, miren que les mando como corderos en medio de lobos No lleven talega, ni alforja, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino Cuando entren en una casa, cuando entren en una casa, digan primero Pasa a esta casa, y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz Si no, volverá a ustedes Quédense en la misma casa Coman y beban de lo que tengan Porque el obrero merece su salario No anden cambiando de casa Si entran en un pueblo, y les reciben bien Coman lo que les pongan Curen a los enfermos que haya, y digan Está cerca de ustedes el reino de Dios Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Meditación En el evangelio de hoy, Jesús manda a sus discípulos de dos en dos a predicar Dios nos ha hecho, por tanto, sus evangelizadores Los mensajeros de la buena nueva que Cristo ha traído a este mundo Dios ha querido elegir personas para la misión del anuncio de su palabra Y que, con su ejemplo, den testimonio de que Jesús está vivo en medio nuestro ¿Eres tú una de esas personas elegidas por Dios? Si es así, no tengas miedo Es cierto, el mismo Señor nos advierte que nos envía en medio de lobos Porque el mundo en el que nos toca vivir y predicar Se cierra en ocasiones al anuncio de la palabra Hoy, más que nunca, se necesitan apóstoles y profetas Que no solamente hablen de Dios Sino que nos hablen en nombre de Dios El mundo necesita a quien le muestra a Jesucristo Que es el camino, la verdad y la vida Aunque ciertamente, la miez es abundante y los obreros pocos Urgen apóstoles, profetas y misioneros decididos por el Señor Que quieran no solo hablar de Dios, sino también en su nombre Que se atrevan a contar con alegría lo que Dios ha hecho en sus vidas El mundo necesita que le muestren a Jesús Que es el camino, la verdad y la vida San Lucas, modelo de entrega a la predicación del Evangelio hasta la muerte Sea quien nos ayude a llevar a todas las almas al conocimiento de Cristo Para conseguir la paz de nuestras almas Oración Jesús, solo llevándote en mi corazón podré transmitir tu paz Tan necesaria en el mundo convulsionado por la violencia y la inseguridad Por intercesión de San Lucas, concédeme que todos mis pensamientos, palabras y obras siembren la paz Principalmente en mi propia familia, amén Contemplación Luego de leer, meditar y orar, permanezco en silencio por un rato Saboreando a Jesús, viéndolo en la fe Con él y en él, veo y saboreo mi vida Propósito del día Pedirle a María, estrella de la evangelización Llevar a Jesús y ser verdaderos testigos del Evangelio ¡Gracias! ¡Gracias!